¡Suscríbete al canal! 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 la larga. Ya nadie me ve. Me parece que no. A ver, a ver. No. Perdemos A, perdemos A, perdemos A, perdemos A, perdemos A, perdemos A, perdemos A. Uuay, ya me voy a barrer. Prefiero el Dolphin Dive a esta pinche barrida. Me caí de mal. En aquel también daba así de uuuh, falsazo. Y había veces que no te daban. Y en esto sí te dan porque el monito se hace como concha, así, concha. Y, ah, miren, me dieron side trip. Traigo una madre, un perk, que son unos daditos que vamos a desactivar eso. Ah, qué pedo, no lo vi. Qué mamón. Traigo unos daditos, que estos daditos te dan un perk al azar, pinche perk random. Pueden ver, sí, 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 sí. Se rifan algo, eh, porque no, eh, no sabes qué es lo que te va a dar. Y muchas veces te dan cosas buenas, así que esos daditos, daditos for the win. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí estás arriba, puto. Acá estás arriba, puto. Yo esperándole a eso y es el pinche sat. Vamos a hacer una aclaración, porque van a preguntar o van a decir que yo estoy o muy ceguetas o muy pendejo. Pero, obviamente tengo un televisor pequeño, que es de esos convencionales, de esos que todavía tienen la pancita, bueno, la pancita en la pantalla y la parte choncha atrás. Eh, y también tengo una pantalla en lo que es mi sala. Y, pues, bueno, eh, en la pantalla no lo juego, porque, pues, en la pantalla ven lo que es. Ay, 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 no, 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 ya me había tirado una madre. Este, en la pantalla veo lo que es el sky, todo ese tipo de chingaderas, pues, para poder ver la televisión. Y aquí, eh, pues, jugamos. Pero, sorpresa, eh, se podía jugar muy bien, muy, 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 muy bien los juegos del Wii, pues, porque era así. Ah, chinga, sabía que me iba a quedar. Se puede jugar muy bien los juegos de Wii, porque era su calidad nativa. Y el Black Ops 2 también, porque era un poquito más grande y se alcanzaba a notar muy, muy bien los monos y todo. Pero, al momento de jugar este Call of Duty, que los monos son un poco más pequeños y los... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué me tiran? ¿Qué me tiran? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los monitos son un poco más pequeños. Eh, no los alcanzo a ver, no se alcanzo a distinguir. Eh, ya jugué en lo que es la pantalla, me llevé el Wii U para la sala y me puse a jugar en la pantalla. Y la neta, qué bien. Eh, por ahí lo decía en comentarios de Facebook, que se ve muy, muy bien. Pero, al momento de venir, como les digo, a jugarlo aquí, no veo un carajo, no veo un chile. Ese güey no, ni siquiera lo había notado en el mapa. Que aparte que todo el mundo se puede esconder bien aquí en los pinches mapas grises estos. Pero, eh, no, no los veo, no veo nada. Eh, muchas veces están jugando a cegas, por eso prefiero aquí, eh, votar por mapas que son más claros, que son muy pocos. ¡Ay, mira, me caí! ¡Qué pendejo! ¿Cómo veo, cómo veo? ¡Cómo veo, cómo veo! ¡Wiii! ¡Qué pendejo! ¡Wiii! A ver, a ver. ¿Mataron a mi compa? ¿Quién lo mató? ¡Ay, ay! ¡De arriba! A ver. ¡Sí, y ahí se va a quedar ese cabrón! ¡No se va a bajar! ¡No se va a bajar! ¡FIRE FOR THE WIN! ¡Ey! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Allá está! ¡Toma, puto! ¡No! Pues qué mala partida, pero la voy a subir, porque yo no soy de esos que nada más supe para... Subo partidas buenas. ¡200 a 157, banda! ¿Cuánto quede yo? A ver, creo que quede negativo también yo. Muy mal, muy mal, muy mal. Y fui el último. Ahí está, Conquerino, para la foto. ¡Ay, Conquerino! ¡10, 10, 10, 17, apestas! ¡Ahí nos vemos hoy la día! ¡Chao! ¡Caca culo, caca culo, caca culo, caca culo!